De camino, cuando venía al programa, decía, y lo publiqué en mi cuenta de Twitter, pero me lo bloquearon. Parece que en X no se puede mencionar la palabra Banco de Reservas, porque yo etiqueto con mucha frecuencia al presidente de la República y no hay mayor inconveniente, etiqueto a la mayoría de funcionarios y tampoco hay inconvenientes. Pues hice una sugerencia de muy buen ánimo al Banco de Reservas sobre lo siguiente, y no apareció, no aparece en mi cuenta. Yo decía que igual que ocurre en Europa y Estados Unidos y otros lugares del mundo, el Banco de Reservas, para comenzar dando el ejemplo como Banco del Estado, tiene que comenzar a agendar citas para los temas relacionados con servicio al cliente. ¿Por qué? Porque eso les va a descongestionar las instalaciones. Porque es injusto que en la oficina, por ejemplo, de la 27 de febrero, entre el Churchill con Defiyo, que es una oficina totalmente descongestionada, donde mucha gente cree que es una oficina administrativa y que no funciona para otros fines. Y a pesar de eso ahí, tú llegas y adquieres un turno que está por debajo de 5 o 6 personas, y a pesar del esfuerzo del personal, que es muy eficiente, es casi imposible poder esperar, porque tú no puedes esperar 3 horas a que te atiendan. Pero la oficina de la Churchill, que está totalmente tecnificada, y tú vas y al servicio del cliente es imposible tú esperar, pero además tienes que esperar sin poder tomar una llamada, porque está prohibido tomar teléfono, utilizar el celular en las instalaciones del Banco de Reservas. Díganme ustedes cuál hombre o cuál mujer de trabajo en la República Dominicana puede perder 3 horas al día para ir a decir que le están chipeando su tarjeta, que se le perdió su tarjeta, que le actualicen su aplicación móvil, entre otras cositas que son de mucha importancia, o quizás solicitar un préstamo, porque es un banco. Entonces, ese tipo de cosas, creo que los que están al frente de la operatividad bastante eficiente del Banco de Reservas en esta gestión de gobierno del cambio, tienen que tomarla en cuenta. Recientemente lo vi en Europa, y de verdad que me fue muy positivo irme a hacer otra cosa, y a la hora y media cuando llegó mi cita, ir a hacer un envío en una empresa financiera. ¿Por qué hay que ir a hacerlo? Y tú tienes que ir a sentarte, a esperar sin acceso al teléfono, sin poder hacer otra cosa, en una oficina donde tú no quieres estar, a esperar 2, 3, 4 horas para que te atiendan. Enhorabuena, y vamos a ver si esta simple sugerencia de agendar citas en las instalaciones del Banco de Reservas puede ser acogida tanto por Samuel Pereira, que me dicen que es un hombre de muy buen trato, como por algunos ejecutivos a los cuales uno lo ve reiteradamente haciendo muy buen servicio a favor del Banco de Todos los Dominicanos.